Estaba conversando de que vemos un lobo renovado, de hecho tú lo decías, de que no eres el mismo lobo de antes. ¿Te hiciste cortecito nuevo y todo? No, es el mismo look. No, pero digo, estás peladito. Lo que pasa es que ahorita mismo tengo una aura. Ah, sí, me encanta. Tú sigue con esa aura y nadie te la pague. No, nada, mira, me siento muchísimo mejor que en otra etapa verde, creo que, no sé si se vio hoy. ¿Se nota? Claro que sí. Gracias, sí, Sam. Hasta te veo que hay estrategia de equipo, porque te lo decía yo al final. ¿Se vio una tercera prueba que tú tenías para darle más? ¿Se vio? No, claro. No, confiando en el rendimiento que puedo dar, confiando en el entrenamiento que tuve. Por eso es que me siento bien, Demi. O sea, entrené. Creo que me da un poco de rabia porque siento que yo podía dar muchísimo más antes, en temporadas anteriores, pero nunca me tomé en serio esta que es mi última, lastimosamente. Y quiero despedirme a lo grande, Demi. Quiero despedirme a lo grande. Creo que me sentí bien cuando llamé a lo que veo campeón, pero a la vez ya no quiero estar aplaudiendo desde las gradas, ¿me entiendes? No quiero que se vea, que la gente vea que estamos regalando puntos. Le dije, gáname. Y si me vas a ganar, gáname bien. Que a lo último tenga que sudar. Y así fue. No fue porque se lo regalé. No, Kevin ganó bien. Así que nada, quisimos hacer lo mismo con el señor Yanfi. Ahí lo regañamos. O sea, le estamos diciendo, Yanfi, ¿qué pasa? Hay que cargarte, ¿qué hay que hacer, Yanfi? Pero no puedes irte. Hay que mandar los dos amarillos para su casa. Y creo que el señor Yanfi se nos está quedando un poco ahí. Pero nada, el señor Kevin captó lo que estamos haciendo. Está aprendiendo muy bien. Y Demi creo que va a ser un hueso difícil de robar el señor Kevin. Y Anita Fitt, ¿por qué está cuerpo latino? Dice presente y ella no se deja, querida. Ya está pleno. Sus 100 puntos son muy importantes. Y bueno, se hizo justicia. Me lo dieron de verdad. Teco gracias, obviamente. No, pero es que se vio claro. Está en las pruebas. Y Demi voy con todo. De verdad que dije, voy a meterle muchísimas ganas. Trabajé en silencio. Hoy di un buen resultado. Así que de acá no me voy. Ese resultado que tenga voy a luchar. Denise a mí me ha tocado duro. Creo que si hay una mujer que yo admiro mucho es a Denise porque le he preguntado y ha sido la que le ha tocado duro vivir calle 7 con su bebé. Y tú sabes que es difícil. Tú sabes que llegar a tu casa y atender a tu niño, entrenar, parte de la mañana para atenderlo, entrenar en la noche, no ha sido fácil para mí. Creo que me ha sido, literal, la que me ha tocado más duro. Porque también me he querido esforzar para entrenar. Entonces me siento súper contenta hacia los resultados que tenga, pero voy a luchar. Usted no sé, ¿cómo se diría? O sea, no te conformes con haber llegado hasta aquí. Sí, sí, sí. No, no, no. Usted vaya apostando allá por tu bebé, por todo el sacrificio que hiciste. Por todo lo que hiciste. Porque así mismo uno tiene como que chuzó. Yo me he sacrificado. Hasta allá tengo que llegar. Por eso dije, Denise, me sentía tan mal. Pregúntale a Andrés, tan mal cuando me fue mal. Esa semana. Y quería bajar la guardia. Pero no, no la voy a bajar. Voy a darle con todo. Voy a luchar. Voy a recordar ese momento de que di a luz y de que no me rendí. Yo me acuerdo que yo decía, no puedo. Y la enfermera, dale. Y saqué esa fuerza para atender a mi bebé. Y así mismo voy a pensar todos los días en eso. Dale que tú puedes. Ya no son equipo amarillo como tal. Son equipo verde. Pero igual. Por ahí vimos una estrategia del equipo escarlata. No sé si ustedes tienen algo acá montado. Pero ojo. Por lo menos vamos a conversar primero con Nioh. Que es su primera etapa verde. ¿Cómo sentiste que fue esto? Porque si ha visto esas explosiones. No vas a hacer un hueso duro de rodero. Que la gente piense que ya están discadas los favoritos. No. Se te ve fuerte. Se te ve entregado. Vengo. Yo vengo a dar la batalla aquí. Como dije, mi camiseta verde me la gané en mi último amenazado. Y venimos fuerte. Tan dura. No es fácil. No es fácil para nada. Calle 7. Vamos a estar metiéndole. Ya entrenamos. Ahora vamos a decir. Los entrenamientos hicieron bien. Ay, gracias Daphne. Te quiero mucho. Contento con el desempeño. Porque sé que podía dar un poquito más. Pero por temas de errores. Lo decía yo en temporada de equipo. Que hice todo menos lo que hice en práctica. Eso me costó. Cinco segundos. Que cinco segundos son bastante aquí. Y lo noté. Yo no lo había notado tanto. Pero lo noté en esta etapa individual. Y me costó recortar. Ya era muy tarde. La segunda prueba del mosquetón. Porque si bien es cierto. Si no hubiese sido por eso. Hubiese sido otro resultado. Pero el hubiese no existe. Ya es un exilio. El hubiera no existe. El hubiera no existe. No existe. Apretar un poquito más en las vueltas. También te hubiese servido bastante. Porque te enfocabas mucho a ver si se te enredaba. Pero eso no se iba a enredar. Porque si hacías lo mismo. Jamás se te iba a enredar. Yo me la tengo. O sea, quiero que sepa a la gente. Los fanáticos. Que yo llegué a la etapa verde de último. Pero que mi reto es conmigo mismo. Porque yo no aguantaba siquiera cuatro vueltas. Y quedaba ahí atrás con oxígeno. Hoy hice nueve, ocho. Y para mí. Mírenme, mírenme, mírenme. Es un reto personal. Personal. Si quieren decirme bulto. Si quieren no se preocupen. Pero el reto que yo tengo. Hoy fue ganancia para mí. Estoy contenta. El cuerpo tiene memoria. El cuerpo tiene memoria. A pesar de que no he ingenuado lo suficiente. Siento yo. Pero si entraste durante la temporada, amiga. Porque tú fuiste desarrollando esa rapidez. Claro. Porque es que al principio estaba fatal. Me sentía pesada y súper lentísima. Señoras y señores. De vuelta al streaming. Por acá. Y ustedes saben que cuando yo estoy acá a cargo del streaming. Que he estado muy pocas veces. De hecho, no me he estado una sola vez. Esto es demencia. Esto es salsa. Y esto es hablando claro. Vamos a ver. Y les voy a decir. A quién le conviene. Y a quién no le conviene. Quedar en ese hit. Un ejemplo. Al señor Neo Kevin. Y al señor Janfiel. Le conviene ir juntos. En un mismo hit. Para que ellos se maten. Es rápido. Para ver quién pasa y quién no. Y así ellos mismos saben. A quién se. Con quién se tienen que enfrentar. Porque son los que están abajo en la tabla de posiciones. Junto con el señor Gallimore. Así que a ellos le conviene ir juntos. La tabla femenina. Está un poco más separada. Las mujeres. La verdad. Tanto Brittany como el Isín. Tienen que hoy salir. A dar el todo por el todo. Si no se van a tener que despedir. Hoy del campo de batalla. El día de hoy. Para que no regalen puntos. O si no quieren regalar puntos. O quieran hacer lo que les dé la gana. Pues háganlo. Pero el primer lugar. Amanece con 100 puntos. El día de mañana. Solo el primer lugar. Tanto en la tabla femenina. Como en la tabla masculina. Ahora. Si quedas empate. Si quedas empate. Pasando con 100 puntos. 50 y 50. 50 y 50. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. A ver. Ahora le hago una pregunta. ¿Quién quieren que compitan primero el día de hoy? ¿Las mujeres o los hombres? Los hombres. Los hombres. Oye. Los caballeros primero. Aquí no hay caballeros. Aquí no hay caballeros. Los caballeros primero. ¿Sí o no? Los caballeros primero. O sea. Así como ayer. Hombre, mujer. Hombre, mujer. Mira. Viene la voz de la experiencia. Y tú bien lo sabes. 10 temporales de tapas verdes. Y siempre ha sido así. Primer día inician los hombres. Primera competencia. Segundo día. Las mujeres. New generation. New generation. Estamos en nueva generación. ¿Quieren igualdad? Nueva generación. Ok. Esto lo vamos a definir más adelante. Lo cierto es que hay que definir. Esto es que no hay aquí ya. Eso ya desapareció. Sí. Ok. Vamos a definir cómo van los carriles. En este momento. Luego diremos si van primero los hombres, si van primero las mujeres. Van a tomar. Mira, como Jay es uno vivo. Germán, ve acá. Ya se empiezan a prender las fichas. Así que van a coger las fichas sin quitar el pañuelo. Ahí está Giovanni. Giovanni. ¡No! No puede ver. Oh, Giovanni. Lo ha arrancado. Lo ha acabado. Qué suerte. Acubí. Ahí ve. Todas aquí a cámara. Todas aquí a cámara. Muchachas aquí ve. Vueltece. Me hacen esforzar. ¿Quién es el dos? Me hacen esforzar. No, a mí está por ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Se la del burro. Felicín, va a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, uno, dos, tres, cuatro. Cambia, cambia, cambia con el Isín. Cambia con el Isín. Cambia con el Isín. ¿Cómo así? Para que vayas en ese hit. Todas las novatas en grupo y toda la vida en grupo. Sí, para que te demuestres, para ver si tú eres capaz de sacar adelante eso. Cuando tengo la culpa, ¿hacer sacado el siete? Pero dale, ¿no te atreves o qué? Yo porque no te voy a dar mi suerte. ¿De qué? ¿De qué? Ah, ¿son de qué y por qué? Bueno, ahí está. Ok. Me no acudieron el siete. Ah, tienes miedo. Ya me di cuenta que tienes miedo. Bueno, seguimos por acá. Uno, dos, tres, cuatro. Ya regresa la pita. Yo tengo tres, cinco. ¿El chai quién es? Ya, ya es Claudia. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Sí, sí. ¿El pañuelo? Aquí está abajo. Dale vuelta, dale vuelta. Dale vuelta. Le está dando la espalda a la cámara. Ya, 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 ya. Viene el segundo hit masculino. El primer hit masculino. Sí. Nene, pues. La que queda del chamo. La que queda del chamo. A ver. El lobo al primer hit. Va con Janfi. Janfi ya está viendo que le van a regalar un punto, dice. ¿Tú qué opinas de eso? No, 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 no. ¿Quién falta? No. Estrategia según ellos. Falta yo. Falta yo. ¿Quién va a llorar? Chamo. Seis. Agárrate. Va el chamo. Va Janmodelo con el chamo. Ocho. ¿Qué número tú eres? Ocho. Está bien, porque va un puro alto ahí en este hit. ¿Quién vamos? ¿Tú qué número eres? Dos. A ver, a ver, a ver. A ver, cuatro, tres. A ver, cuatro, cuatro. Chamo, seis, yo, siete, ocho y Nixon. ¿Tienes tres? Nixon, chamo, Janmodelo y Gallimore. Yo, 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 sí, el dos. Hacemos como ayer, las dos primeras pruebas. Esta es exclusiva. ¿Qué dice la gente, Germán? Espérate, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo no puedo hablar solo, necesito que la gente me dé feedback. Ok, le voy a repetir, en el primer hit, en los hombres, va de la siguiente manera. Janfie, Brian, Kevin y Lobo van en el primer hit masculino. En el segundo hit van los que no mencioné. O sea, Nixon, chamo, modelo y el señor Gallimore. Así está. ¿Va está bueno ese segundo hit? ¿Va está bueno? ¿Va está salsa? Es más, está bueno porque Brian tiene que ir con Kevin y Janfie. Los tres que tienen que de una vez tirarse a la cabeza. De una vez, porque a ti no te conviene que él gane, ni te conviene que quede Janfie por encima tuyo. Es más, todavía si él gana no pasa nada, pero él no puede quedar por encima tuyo, ni tú puedes quedar por encima de él porque se ven afectados ambos en ese caso. O sea, a ti no te conviene que él te gane y él no le conviene que tú le ganes. Todavía si este man te gana, bueno, puedes dejar que él se vaya y de aquí, lo que queda a la tarde, a matarte con él. Pero te conviene siempre ir en el hit con él porque ya te estás midiendo directamente a él. Pero si quieres hacerla de héroe, le ganas a los dos y que se maten ellos dos entonces después, como el equipo rojo. Vienen por acá las mujeres, va Joani, Elisin, Eddie Kelly y Marlene. Este es un duelo donde van las tres probablemente finalistas. Luego va Brittany, Brittany, Dianita, Claudia y Paola. Elisin, Elisin le tocó bailar, como dice en el interior, con la más fea. Así que, Ofi, Marlene. En Santiago no, en Santiago no. No, en Santiago no es el interior, en Santiago no es el interior. Ella ya no conoce el interior. Para segunda prueba. Para segunda prueba, mi amor. Amarrando, mira mi amor, cómo está acá afuera. Ey, 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 deja la palabra sucia. ¿Quién hace falta? ¿Quién hace falta? ¿Joani? ¿Qué le tocó? Cinco. Oye, de nuevo. Oye, de nuevo con mi. Nosotras tres. ¿Y quién? Con Claudia. ¿Va a ver? Ahora con Claudia. Ay, ay, ay. Salsa, salsa, salsa. 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 Yo, pero espérate Apunten en los números allá Dicten los números que les tocó Cuatro Yo las cuatro Ay, ay, ay Háganse famosos hombres, pues Hagan un hit bueno Un hit de modelo ¿Tiene cinco? ¿Tiene cinco? Las cuatro de las fotos Ok, no saqué el número Yo, ni era el que sobraba Sí, por favor Ya Señor, cálmense Oye, pero cálmense Un saludo para Daniel, Edicely, Marlene Y el Lobo, me dijiste Ajá, saludo No le digas a César lo que él tiene que hacer César hace lo que le dé la gana ¿Paramos esto, César? Dale ¿Qué pasó? Esto es parte de Mira para arriba Tres es lo que queda Y el dos Ocho Uno Para la segunda El Chamo ¿Quién quedó cuatro? Ese es Chamo El Chamo es el cuatro ¿Quién es el tres? Tres ¿Quién fue el tres? ¿Quién está pidiendo puntos, brother? Yanfe Ya estás pidiendo puntos, hermano Gánate lo tuyo Así como medita por la camiseta verde Tu asunto es en tu hit Yo estoy hablando de mi hit A resolver el tuyo Que yo voy a resolver el mío Suave Así de sencillo Deja el miedo Deja el miedo ¿Estás con miedo? ¿Y el tercero? Bien Vamos a hacer el análisis Del segundo hit La mujer va Brittany Elisin Dianita Y Paola Ah bueno Van todas las novatas juntas Luego van todas las competidoras Con experiencia en el campo de batalla Giovanni Claudia Marlene Y Eddie Kelly Yo tengo una pregunta Amigo Si yo gano la primera Ya me puedo ir a dormir ¿Dónde hice eso? Como quien dice Relájame No Oiga Y Lo damos a poco Al tercero Luego Luego viene Nixon Yanfe Kevin Y Chamu Ajá Si me entendiste Lo que te dije Las dos primeras competiciones Escúchame Pero hagamos el cálculo Si Haz tu matemática Y tú decides que hacer Yo no te tengo que decir que hacer No No Como yo te voy a decir No me vas a decir que hacer Exacto Como estamos comentando ¿Te gusta la falda de rave Buena falda hijo Buen outfit ¿Por qué te ríes? Bueno Soy un payaso Soy un payaso Pues No Pero Porque ¿Qué te parece la falda de rave? Era no me gusta o me gusta Pero ella se rió Payaso Payaso Ok Vamos a buscar a Nixon Vamos a Nixon En verdad yo no sé que le pasa a Nixon Pero lo estamos viendo Un poco Cabizbajo Un poco triste Viene El feo pasó por ahí ¿Ustedes lo vieron? Un poco triste En verdad Saludos para Sandra Un abrazo mi amor Un beso Cuídate mucho Sandra Ey Se manquín Seguimos por acá Cindy de Mercadeo Enfócame a Cindy Enfócame a Cindy La que está aquí Ella es la persona encargada De todos los boletos De calle 7 de Panamá Cindy de Mercadeo El equipo de Mercadeo Como en todas las empresas Tiene Ese trabajo de ¿Cómo? Nada Mira si tú vas a hablar algo Yo también lo quiero saber Germán Él va a salir Siguiente tema Sigue ¿Qué pasó con Nixon? No sé Gali Morbea acá ¿Qué pasó con Nixon? Que tú así como que no quieres competir Como cabizbajo No, no Yo hablé con Nixon ahorita En la tarde Después de la práctica Él me dijo Que tengo que meterle Ayer no fue un buen día para mí Este Varios factores dijo Hazlo con el mosquetón No sé qué O sea Varias cosas Él dijo sus errores Pues ayer los mencionó Y dijo que hoy va enfocado Que le va a meter con todo Ahí está el capi Y tú sabes que cuando el capi se enfoca Va con todo Así que Pero yo no sé por qué la gente dice Que estás como cabizbado Así como que no ¿Ah? ¿Qué? Eso de que como ayer no fue un buen día para ti No, no, no Ayer no sé qué me pasó La verdad Yo me fui de aquí Contento Digo yo por Por estado físico Porque en verdad no me dolían nada las piernas Hoy amanecí bien Pero me dio rabia Porque cometí Cometí muchos errores Estaba desconcentrado En la primera prueba Hice todo menos lo que practiqué Eso me costó Cinco segundos Me llevaron ventaja La segunda El mosquetón La tercera Pues Bueno Le hubiera apretado un poquito a Jan Le hubiera ganado la competencia Pero No Yo sé diferenciar Ahorita no No me siento como así enamorado Me siento con El calor de competencia Pero nada ¿Hoy sí con todo? Sí, hoy con todo Tengo que darle con todo Porque al final ayer tampoco Ni siquiera te vimos como cansado Es lo que te digo Daniel O sea No me veía cansado Pero No sé Lo peor de mí Tirao y que Yo quiero quedar así Yo siento que eso es lo que Yo tengo que llegar 100 100, 120 Yo quiero llegar desmayado Eso es lo que necesito No Me fui enojado Fue por eso Porque yo dije Chuzo No puede ser que termine así normal Sin darlo todo Así que hoy es otro día Ok Vete pa' acá Vamos a hablar con Ey ya Oye Alguien le puede decir Que no cante Me tiene como estresado Mira bloque Bloque ¿A quién tú ves que estás Que estás duro para la final? Que sea Un man que Mira Para que sepan que este man Este man ha hecho Todos los calles 7 Posible a vivir Por haber atado con su seguro Casi de 8 años Casi 7 Fácil 5 o 7 años Buenos candidatos Para la final Puede ser El chamo Jan El lobo Y De las mujeres De las mujeres Bueno Giovanni Que está Tiene más nivel Que las demás En verdad Eddie Kelly Le puede hacer buena batalla Si no le puede ganar También a la final Claudia No podemos olvidar Claudia Porque si no menciono a Claudia Me van a reclamar Acá después Bueno Ya me están soando Por aquí Yo también te quiero Yo le entrego Con la dueña Buenas A la patrona Saludos con ustedes Gracias Daniel Por suplirme por acá Hasta el bloque También apareciendo en cámaras A ver por acá Cuénteme Acá está el sorteo Muchas gracias Mi querido Cubi A ver En la competencia Número Buenas tardes A todos Como están ustedes Estamos escuchando Salsita en el fondo Sonríe que amo Esa canción Y me la paso Ok En la competencia Número 1 En la parte de los hombres Está Jumping en el primer carril Brian en el segundo carril En el tercer carril Kevin en el cuarto carril El Lobo Eso es en la competencia Número 1 Nixon Viene entonces En el segundo hit Con el chamo Modelo Y Gallimore Las mujeres En el primer grupo Va Joani Elisin Edikelli Y Marlene Y en el segundo hit Va Brittany Dianita Claudia Y Paola Eso en la primera competencia Vayan haciendo sus anotaciones En la competencia Número 2 ¿Qué pasó? Para acá Ok Acá en la competencia Número 2 En la parte de las mujeres Va así el primer set Brittany Elisin Dianita Y Paola Y en el segundo hit Va Joani Claudia Marlene Y Edikellis Y en la parte de los hombres Nixon Janfi Kevin Y Chamon En el primer hit Jan Modelo Gallimore Lobo Y Neo En el segundo hit Ok Y en la tercera competencia Todavía nos han sorteado Esto es lo que tengo ahorita Ya están los chicos Preparados Listos Para lo que va a ser El segundo día De competencias Acá en el campo de batalla De calle 7 Panamá Loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo Wopa Cindy Esta es la encargada De mercadeo Saluda Cindy Acá está el lobito Esa es la jefa Ella es la que tiene Los boletos de todo De cine De concierto De todo Cada Vamos a estar ¿A dónde? Oye, sí Nos vamos a estar Vamos a estar rifando Por acá boletos Para la final de calle 7 Panamá ¿Verdad Germán? Sí Ahí está Boletitos Para la final de calle 7 Pero miren esto Miren este flow Europeo Ya se acabó la salsa Ahora estás bailarín Está buena la salsa Yo siempre bailo Yo siempre bailo Tu paso por favor Se me acaba de venir A la mente El paso de re Pero lo mejor Era la proyección O sea, era la cara No, en verdad Yo no soy buen bailarín Pero escucha Suficiente Para defenderme O sea No te dejas poquitito Ahí dizque Tira paso De una fiesta Salsa Merengue Bachata Te defiendes Pero cuando empiezan Con las vueltas Y eso ya Me perdiste Me perdiste Oye, pero para ir Vamos a dar la vueltita Reif Miren el flow Él vino hoy ensacado Falda Una falda Zapatillas Miren Claro Viene de negro ¿Por qué estás de luto? Porque hoy se van dos Se van dos No uno Se van dos No, se van cuatro Cuatro competidores Se van el día de hoy Dos hombres y dos mujeres Así que por eso Bueno, por acá Creo que, bueno Si es cierto Hay que estar de luto Se van dos competidores Vamos a ver quiénes serán Rojos, amarillos Va a estar interesante La tarde de hoy Porque el día de ayer Fue Una cosa Mi mayor incógnita Y creo que la de mucha gente En casa Es quién es El otro hombre No voy a decir Quién ya está eliminado Pero quién es el que lo acompaña Milo Gallimore Ok Lo dijiste tú Mira, yo con la gente Del streaming Yo voy directo Tal cual Ya tenemos que cerrar Pero tú dices que quién Todavía no estás la duda Está la duda Pero me parece Que el Capitán Amarillo Uh, bueno Él está en la cuerda floja Ahorita mismo Si no se ponen las pilas Hoy puede ser posible eso Lo siento Daniel Tú sabes que yo te quiero amigo Yo te adoro Y de hecho Eso lo conversábamos ayer Tú te estás disfrutando Esta etapa verde Y es como parece Fogueo para ti Pero sí Posiblemente Ojo Eso puede que suceda Es lo más probable Pero quién quita Y eso pueda cambiar Así que nos vamos despidiendo Ahorita En este preview De lo que va a ser La etapa verde Ya nos vamos con competencia Ahorita Esto va a estar salsa Tienen que estar pendientes De esta semana Porque vamos a estar Regalando boletos Para esa gran final De calle 7 de Panamá Yo sé que tú quieres estar allá También gritando En el Roberto Durán Por tu finalista favorito Así que vámonos con la señal Mi querido César Que está en controles Ya venimos Y Super 99 Está siempre cerquita de ti Visita sus 49 sucursales De que te conviene Te conviene Y por acá Estábamos viendo ya Lo que es la primera competencia De la tarde En donde la tabla masculina Está de locos O sea de verdad La tabla masculina Está de locos Por ahí Se vio un niño Que hizo el trabajo No se quiere ir hoy Y se nota su esfuerzo Por ahí está Un señor Nixon Bastante en la cuerda Floja Y va a depender Qué trabajo Hagan una segunda Y tercera prueba En la parte Femenina En la parte femenina Creo que las cosas Están como más claras De quienes van a ser Las posibles Dos competidoras Que abandonen El campo de batalla De calle 7 de Panamá Ojo yo no quiero decir Nada todavía Pero de momento Eso es lo que se está viendo En la parte masculina Si está más complicado El asunto Más reñido Porque no se quieren ir Pero entonces están haciendo Esa milla Dando esa milla extra Para no irse Y va a estar interesante Lo que suceda hoy Pero miren la segunda Como es Va a ser agotadora Vemos estos triángulos Que los chicos Los pasan de frente Lo más seguro Es que tengan que pasarlos Totalmente de frente O sea yo no sé Vemos allá Estas escaleras Salto tácticos Y pañuelos O sea todo es Chuleta Ay no Ya estoy estresada Yo estoy estresada Pero lo siento Es que los chicos Están acá enfocados Concentrados Viendo técnicas Mira allá En fin nada más Como viendo el horizonte Así como meditando El lobito Sin zapato Lobo explícame Esto que es Enfúcame por favor Esas son las medias De la suerte Tú cuando fuiste A la escuela Te voy a decir Que el puntito es rojo Este es el hueco El hueco negro Este es para que respire Claro mira Todo es técnica en la vida Todo es Los cuerpos Mira yo subo bastante Y eso necesita transpirar ¿Me entiendes? Entonces Ahí está Tú estás viendo los resultados Ya estoy viendo Pero entonces Esas medias son las que vas a utilizar Toda la temporada Por lo menos la etapa verde Toda la etapa verde Esas son las de la suerte Señor Esas son las que te van a llevar A la final entonces Esas son las que caminan solas Tantas veces que la he usado Tú la Yo me la quito Y quedan paradas Y que Bueno mira Aquí cada competidor Tiene su amuleto Y bueno El del lobo Son las medias Las medias rotas tal cual Creo que no se las ha quitado Durante toda la temporada Está bien Yo tenía las mías Yo tenía Yo tenía mis amuletos De la suerte Que no me quitaba nunca Y bueno Casos y cosas De Calle 7 de Panamá Por acá está Yanfi Ah Oh que lindo Chao Muy buenos puntos Ross Buenos puntos Aquí está mi amuleto ¿Cómo te sientes Yanfi? Bien Creo que aquí Esta es la más importante Para mí siento Me toca con un Nixon Un Kevin Que ahorita estamos empatados Todos Aquí Se define todo Aquí bebemos la sangre Como dicen en el interior Así que vamos con todo Vamos con todo O sea Vinimos para quedarnos Y vamos a llegar Lo más lejos posible aquí Y si podemos tocar esa final Vamos para esa final Vamos con todo Nea se va a dejar Por acá Entonces este hit Va a estar interesante Porque es cierto Son los tres competidores Que están ahí en la tabla Por acá está la esposa de Kevin Dándole el apoyo Con la bebé Allá está Antonella Como siempre Hermosa y preciosa Por acá está Yanmuelo También con raspaditas ahí Ay, ay, ay Ay, amigo Estaba zurrándome como en home Así Quieto Liz me decía en pañuelo Quieto Carrera Métele Bueno por acá Casos de cosas Que pasan en el campo de batalla Pero lo cierto es que Ay, papá Aprovecha esta súper promoción Para el Día del Padre Paquete triple De 500 megas Con instalación gratis Además Solo Tigo Te incluye Paramount Plus Más dos meses de cortesía En Bigs Bloss Premium Por acá también está Elisín La vemos bastante meditabunda Bien y onda analizando todo ¿Qué te pareció esta tapa verde, amiga? Potente, agresiva Aparte Acuérdate que yo vengo de una lesión Así que Estamos aquí guerreando No es fácil No es fácil Y todas las chicas Dato curioso Tienen hoy un delineador verde Ya veo que todas lo tienen Lo cierto es que Quiera Flor de Mapey El mejor pegamento Para tus proyectos Pegabaldosa Sin pegarle a tu bolsillo Encuéntralo en Coches Y ya estamos listos Y preparados Para la segunda competencia De la tarde El segundo hit Hombres y mujeres Pero antes Ahora con los Wow Box No tengo aquí Ahora con los Wow Box De KFC Delicioso Twister Junior Combo Por solo 2.99 Wow Ahora sí Vámonos con la señal Y ya venimos con la segunda prueba De la tarde Aquí en Calle 7 de Panamá Y ahí papá Aprovecha esta super promo Para el día del padre Paquete triple De 500 megas Con instalación gratis Además Solo Tigo Te incluye Paramount Plus Más 2 meses de cortesía En Mix Plus Premium Y ustedes me agarraron aquí A mí yo arrascándome Toda la cosa La cosa es que Fue culpa tuya Germán Si es verdad No me avisaste a tiempo No pasa nada Lo cierto es que acá En la competencia El señor A ver En la competencia De los chicos Ah bueno En la parte femenina Ya oficialmente Pues Dianita No Dianita no Sorry Brittany Y Elicín Ya abandonan Pues el campo de batalla De Calle 7 de Panamá Porque los puntos No le dan Para poder Llevar O sea Seguir en la siguiente ronda Dianita se lleva 400 puntos importantes En esta competencia Paola queda De segundo lugar Entonces en la parte Masculina El que queda De primero Es Yanfi Ese duelo O sea Esa competencia Masculina Era crucial Para ir definiendo Poco a poco La tabla de posiciones Yanfi Ganó Segundo lugar Alfredo No Nixon Tercer lugar Alfredo Y cuarto lugar Entonces el señor Kevin Ajá Que era Flor de Mapei El mejor pegamento Para tus proyectos Pega baldosas Sin pegarle a tu bolsillo Encuéntralo En Coches Vamos a ir buscando impresiones Porque por acá Es más Vamos a preguntarle a Alfredo Porque por ahí vi Alfredo Venga por acá ¿Cómo estás? Muy bien Sudado Sudadito Sudadito Oye ahí ¿Cómo así Germán? ¿Cómo es eso? Explícame ¿Cómo así? Que el verdadero mejoras mí Oye Eso te iba a preguntar Es que venía yo a eso Casualmente Tú apretaste Tú apretaste Tú apretaste Ojo Yo quiero pensar Porque ahí sí Entonces te voy a decir Traicionero Yo quiero pensar Que fue porque Sabes Estrategia Equipo Amarillo Para que Kevin No sumara Esos 100 puntos Pero Me dio miedo Porque yo dije Esto le va a robar los puntos A Nixon Que es el que lo necesita ¿Cómo fue la cosa? Es que yo le dije Bueno no le dije a Nixon Le dije a Eddie Kellis Eddie Kellis me preguntó Si vas de primero Le das los puntos a Nixon Yo le dije La única manera Es que él vaya conmigo Claro O sea que él vaya de primero Exacto Pero si no No se los iba a O sea no iba a perder Claro Detrás de ninguno de los rojos Entonces Yo vi que Que Kevin iba con él ahí Entonces yo dije Bueno me voy a emparejar con ellos Si de alguna manera Nixon se atrasa Yo toco primero Para que Kevin No pudiera estar por encima de él Ahí te pasaste a Kevin Yo vi que tú ibas por ese segundo lugar Si pero no viste que le bajé Aquí en las escaleras Bueno ya ahí como que Haz la mención del 99 Eso de los micrófonos Ok Visita todas nuestras sucursales ¿Cuántas son las sucursales? Son 49 sucursales Y de que te conviene Te conviene Tomás La hago yo Ya va Hazlo de nuevo Léelo Léelo tal cual Puedes leerlo No pasa nada Dale Para ver que dice Super 99 está siempre cerquita de ti Dale Super 99 está siempre cerquita de ti Visita Nuestras sucursales 49 sucursales Y de que te conviene Te conviene Ok Ahí más o menos El pelado Si hay más o menos Vamos a decirla por si acaso Ahora más adelante Por si acasito Tú sabes cliente Me agarraste sin aire Es verdad Es verdad Lo siento Alfredo Bueno vamos a seguir por acá Con los chicos Voy a decirla ya repito Super 99 está siempre cerquita de ti Visita sus 49 sucursales De que te conviene Te conviene Por si acaso Ustedes sean clientes Son clientes Y no hay que perderlos Jamás Porque si no Este programa no puede existir Lo cierto es que este hit femenino El que viene a continuación Va a estar Salsa Candela Eddie Kellis Joani Claudia Tapasco ¿Y quién más? ¿Ya? Marlene O sea Este es el hit Bueno Aquí vamos a ver Vamos Esto va a ser guerra de Tú sabes A ver Quién quiere Pisa fuerte La que mantenga el poder Y la cosa Aquí uno quiere imponer Como ese respeto Diría yo Lo cierto es que bueno Ahora ahorra Con los Wow Box de KFC Delicioso Twister Junior Combo por solo 2.99 Wow Y wow Como les digo Va a estar este hit Me encanta Me encanta Me encanta Vamos a buscar Mío Venga por acá muchachito 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 Hiciste un muy buen trabajo En la prueba En este Tú quedaste que de segundo ¿Verdad? De segundo Puntos importantes que necesitas Para poder existir Seguir con vida Aquí en el campo de batalla ¿Cómo te ves para esa tercera prueba? ¿O tú no has hecho esta? No, no Yo también no le he metido Vengo después Viene la mujer Y después vengo yo en esta Bueno, hay que salir a matar Así como salí en la primera a fuego Esta voy a salir a fuego también Porque Nadie está Bueno Estoy viendo que los Ross Estaban apoyando Estresía Así que yo sí voy Eso no se ve en el equipo amarillo No No se está viendo Pero bueno Aquí es Gánate tus puntos Exactamente Así es Así es esto Tal cual Pero bueno ¿Cuál me falta? Ninguna Terminamos Lo cierto es que bueno Ya vamos con la tercera La segunda Perdón La segunda competencia Del día Pero este es el tercer hit Hombre-mujer Viene No, perdón Empezamos mujer-hombre Ahora viene el hit de las mujeres Que es el que le dije El hit bueno Vámonos rapidito A ver cómo queda esta competencia A ver quién gana Ya quiero saber Ustedes también Chao Y bueno Por acá estamos listos Para hacer el sorteo De la tercera Y última competencia De la tarde Vamos a empezar Con las chicas De una vez De una vez Cubilla ¿Verdad? Mujeres Saque pues Claudita Sin ver Chiquis A ver Sin ver ¿Qué número? De una vez A ver Claudia número 6 Cubilla No, sin ver Sin ver Claudia 6 7 Por acá Paola 8 Marlene Joani La número 1 La número 1 Amigui Usía Usía La número 2 Diana Usía Te saco el tuyo Edike Liss 3 Sorry Ese es hipata bueno también 3 Y entonces ¿Quién queda? Ya Ya Porque ya no hay más mujeres Repasamos Ajá Ya bueno Ya ustedes apuntaron en casa Coloquen ahí Que vienen los chicos Vamos de una vez A acomodar aquí Para que no vayan a ver Lo cierto es que El hit femenino Edike Liss Con una excelente Participación Hay que decirlo Viniendo de menos a atrás Viniendo de menos a más Es la cosa Aquí está Miela Amiga Lo diste todo No me ponía a agachar No voy a venir más en falda Para acá No tranquila Que yo me acomodo por ti Ahora vengo contigo Ahora me toque parar Porque eres suerte de los hombres Aquí ve de una vez Sí pero ya sacaron Les toca a ustedes A ver saque Saque sin ver Saque sin ver A ver Yanfi Número 6 Señor Nixon Número 3 Número 7 Número 7 Ajá Ay 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 Sorry No te quiero lesionar Lo siento Y no me lesiones a mí tampoco Kevin Número 8 Kevin Ya modelo Lobito A ver Ustedes saquen 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 Alfredo El último Bueno el que queda El 4 Alfredo es el 4 Exacto Sí Exacto No ¿Quién era el 2? No me acuerdo quién era el 2 ¿Quién era el 2? Nixon es el 3 ¿Quién era el 3? Galimor fue el único que nos sacó Ya está Galimor ¿Su número? ¿Qué número fuiste tú? Lo sacó Que te quedó el 2 No hay 2 aquí ¿Alguien lo tiene? No Tú no lo tienes ¿Quién tiene el 2? Ya modelo Bueno el que quedó El que quedó Entonces Galimor Galimor Ya modelo fue el 1 Exacto Y a metal 2 Aquí no está el 2 ¿Alguna la chica tiene el 2? Exacto Marlene Ya la vi Amiga ¿Tú tienes? No Marlene no ¿Quién tiene? Dianita Ajá Dianita Dianita me tiene el número 2 Guardado Diana Dame el 2 Amigui Ocia Ella lo tiene Exacto Ocia Amigui No pasa nada Devuelve el 2 Ahí está Ahora sí vamos a conversar Entonces con Eddie Kelly Yo para que todo este pañuelo Viniendo de menos a más amiga Este tipo de competencias Son como esas Para estudiarla No empezar así tan explosiva A menos que sean a tres campanadas Esa es otra cosa Pero eran ocho campanadas Ya tú sabes Como es esta cosa Aquí en calle 7 De Panamá Y logras llevar de 400 puntos importantes Porque lo que se quiere sumar más Para el día de mañana Exacto Pero ese para amortiguar Que ahora voy a quedar como De segunda o de tercera Porque La última Tanque Acuérdate que el tanque Es casi de mi tamaño Entonces ¿Quién carga quién? Oiga no Mira no te No te subestimes Querida Nosotras chiquititas Somos poderosas Vamos a meterle Vamos a meterle igual Y vas en un hit Ojo Vas con Joani Tú Ah tengo que ganarle a Janita Sorry Janita Tengo que ganarte Pero Janita Janita es fuerte Es que ya tiene resistencia Janita tiene resistencia Pero si Ajá La prueba esta que pasó O sea yo estaba allá Es que en la mitad Yo es que bestia No las voy a alcanzar No las voy a alcanzar Que no sé qué Después en una Como que me acerqué Pero igual se me fueron Ajá Y ya después estaba Mi amiga Lizette Gracias amiga Y apretaste Y apreté Y bueno Gracias amiga Lizette Por Esos gritos Son súper importantes De esas personas Que están ahí Dale Falta una La tienes cerca Porque tú no puedes Tener como esa visión A un costado De todos Exacto Y en la campana También estaba Rosemary Estaba Janfi Estaba el chamo También dándome aliento Eso es súper importante ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No y gracias también Ah A mí yo también Mira yo aquí estoy gritándole A todo mundo También le grito A Edike Liz Le grito Después la gente dice Que tiene favoritos Ajá Exactamente En verdad sí los tengo Pero no me importa Que ustedes lo sepan Yo tengo mis favoritos Claro que sí los tengo No los voy a decir aquí Pero ustedes se darán cuenta Cuando ya se vaya cerrando Este asunto Pero sí Yo estoy allá Gritándole a todos Lo cierto es que Vámonos con la señal Que viene la tercera prueba De la tarde Llévatelo Germán Y bueno Por acá una competencia En donde el señor Alfredo se lleva Al primer lugar Jan Modelo El segundo Nixon Una tercera posición Y Gallimore En una cuarta Por acá estamos en el pase Con el profe Escobar Por allá está Ray Flucado Con su outfit Peculiar Y por acá también está Nuestro querido Daniel Gallimore Que no se las quiere dejar fuerte a nadie Tú estás entrenando Querido También Estoy disfrutándomela Es que eso se trata Disfrutándomela Probando la deliciosa tapa verde Mira Llegar hasta aquí Ya es un logro Exactamente Llegar hasta aquí Con esos grandes Pues son grandes competidores Y Yo me dije Que yo quería retarme Porque yo solo llegaba Cuatro Tres campanadas Y eso me deterioró mucho Mentalmente Y personalmente Y era estar en una Tapa verde Aunque yo llegue de último También grande Ocho Nueve campanadas Ya estoy dando Eso es grande Ganancia Ganancia Pero bueno Por acá no tenemos mucho tiempo Lo cierto es que acá está Nixon El muchacho Tenemos que cerrar Bueno Acá está Nixon No puedo hablar con él Nos vamos directo entonces A la señal Ahora entonces vamos a tejer Esperemos que todo salga bien Y podamos entonces Ir a una siguiente ronda Nixon Vamos a ver Cómo están las cosas Hay que ver la puntuación Ustedes en casa Ya sacaron sus cálculos Así que vámonos con la señal Ya venimos Y bueno Señoras y señores Esto se puso Miren Color de hormiga O sea Todos aquí estamos así De con la boca Hasta el piso Hasta el propio Equipo amarillo Giovanni Eso jamás se había visto En Calle 7 Y el man ha sido Te voy a sacar mañana Me encantan estos Pero es que Fue algo como distinto Él mismo Hizo todo Lo armó todo Yo no tenía ni idea Yo no estoy de acuerdo Con esas jugadas Así no estoy de acuerdo Pero te voy a decir algo Te voy a decir algo Todo lo que ellos Nos hicieron en etapa Equipo La están pagando ahorita Bien hecho Que Nioh hizo eso Yo no sabía Yo pensaba que Nioh De verdad sabía que Cuando vi que apretó Yo que locura Fino La celebré Cuando me entero De la locura Dije Bien hecho Bien hecho Porque en etapa Equipo Ellos nos hicieron Muchísimas cosas Bien hecho Pero para mí Yo lo escuché Desde que lo estaban hablando Y me puse triste Yo también sabes Porque ya se veía En el campo de batalla Chuso Seba Nixon Y el man Yo sé lo que entrenan O sea Somos y que capitán Equipo contrario Pero yo lo veo entrenar Yo sé cómo se esfuerza Y da como que Cositas que por unos días malos Tú te vayas Días malos En el campo de batalla Tiene cualquiera Eso no determina nada Y cuando lo escuché Yo hablé Y yo dije Pero no dije nada Porque a la bajaja Yo soy roja Y no dije nada Pero cuando vi Que Ryan le metió Pero sabes Ahí fue estrategia En el campo de batalla Caesas de Panamá Vamos a seguir buscando impresiones Pero aquí estamos todavía En shock Por ahí Dianita Sigue viva Antes Amiga aprovecha Porque es que aquí el momento Ahorita es el enredo con Nio Así que tú aprovecha Tu momento Ay el Nio Eres tremendo traicionero Tenías que haber apoyado Al novato Mírate soy súper sincera Paola y yo nos unimos Porque lastimosamente Mami aquí nadie está por nadie Pero yo le dije Paola Yo soy una mujer de verdad Quiero que también estés Porque se lo merece Así que hoy Te mostramos nuevamente De que estamos hechas Y de que si se puede Mente enfocada Cuerpo enfocado Pero de aquí no nos va a sacar Nadie Oye tu bebé me ha dado Mi amor Dame un bello Ay Dios mío Yo estoy enamorada A ver Vamos a ver Vamos a Nio La cabeza De todo este enredo En Calle 7 de Panamá Nunca En mis más de Yo no sé cuánto tiempo Yo tengo aquí en Calle 7 Se había visto una vaina así Te acercas Porque vamos a hablar Las cosas claras como son Me dice el equipo de Escarlata Que tú te fuiste Te acercaste Fuiste tú Lo planeaste Mira Cuéntame todo Demi yo estaba viendo La competencia Ajá Y yo bueno Cha Nixon quedó de tercero Yo estaba buscando Quedar arriba de Kevin Y de él Claro Yo bueno Se me acerca el lobo Ey Mira Yo voy a quedar el último Janfi va a quede tercero Quede segundo Y deja que Kevin se vaya Bueno Está bien A todo esto Yo no confío en ellos Nunca me confié de ellos Ni en sus palabras Porque ellos son tramposos Y yo bueno Cuero Yo estoy viendo Que la cosa va Pa 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 Chuso Pero tú te le acercaste a Janfi ¿Qué fue lo que le dijiste? Porque eso es la molestia de Janfi Espérese 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 Yo le dije Janfi Cumplan su palabra Que voy a cumplir Pero estamos compitiendo Y yo estoy viendo Que Chato y aguantando Y se va a notar Sí porque yo te estaba viendo Que te estaba aguantando Que se le valió Y a regalar los puntos George está orgulloso Del competidor que estás convertido Hoy pa' que Y al final yo decía Yo ¿Quién? Yo ¿Quién? Voy Parece Tanguy Campanada Hermano Vaya pa' su casa Y ahora A mí nunca me dijeron Que era el novato revelación Y nunca pedí que me mencionaran eso Me dieron El que llega más lejos Es el novato revelación Cortadera de cabeza Una vez Así mismo es esto Es que esto es así Y ojo Cuidado con este pelado Y Alfredo te tiene miedo Y todos aquí te tienen miedo Porque aquí Si tú no eres mente Como lo que tú acabas de hacer Papá ya Ella sabe cómo es esto Ya probó Ya estudió Y mira Si se la hizo A los más grandes Te las puede hacer Y todo esto Me lo enseñó Mi equipo amarillo Ya me lo hizo Claudio una vez Para la camiseta verde El chamo también Tú eres traicionero Yo te ayudé bro ¿Qué te pasa? Yo te ayudé Está bien Está bien Está bien No de verdad De verdad Yo hubiese hecho lo mismo Pero yo no hubiese dado mi palabra O sea yo hubiese Dale está bien Le hubiese dicho Que ah dale está bien Y obviamente Y jamás iba a dar mi puesto A ninguno de los rojos Pero por lo menos Le hubiese dicho Que ah dale está bien Ellos saben que yo no lo iba a ceder ¿Me explico? Pero tampoco le voy a decir Que ey Palabra de hombre Palabra de hombre bro Porque eso de palabra de hombre Es como sagrado Para ustedes No pero está bien Está bien Tiene la malicia Pero mira Daphne Daphne y todo el equipo amarillo Que te tienen allá arriba En las nubes Tú eres San Neo Ahora en adelante Él es San Neo Empiecen a hacer los memes Porque Vamos a salvar al Capi Claro Ahora Nixon Tiene que hacer valer esto Eso es muy importante Y se lo vamos a decir Hay que decírselo Al señor Nixon Porque si uno puede tener Días malos tal cual Y de eso se trata Aquí calle 7 de Panamá Mira que todo el mundo Le grita ahora Que traicionero Vamos a buscar reacciones Por acá Vamos a buscar reacciones De aquí De los más maliciosos De calle 7 A ver está el señor Mario Fonseca El señor Rey Flucado El señor Andrés Gil Vengan para acá por favor Porque yo necesito Que ustedes me analicen Lo que acaba de suceder Andrés no puede salir aquí Ah bueno está bien Es verdad Es verdad Es verdad Bueno a ver Rey Flucado Por 150 dólares Oh en serio Por 150 Por ahora Andrés Gil Bueno a ver Rey Si quiere que vaya fiesta Va fiesta también Tus comentarios Con respecto a lo que acaba de pasar Ya le deben plata Porque poncharon A ver coméntame Quiero escuchar tu opinión De lo que acaba de pasar El equipo amarillo El equipo amarillo En mis tiempos En mis tiempos El equipo amarillo nunca El equipo amarillo El equipo amarillo En mis tiempos No hacía eso Yo no pues Y eso no funcionaba Contra mí Porque Eso lo hacían los rojos Ajá Pero eso no funciona Contra los competidores fuertes O sea Por más que tú quieras sacar a Mario No hay matemática que lo saque Mario gana su prueba Por más que tú quieras sacar a Daniel No hay matemática Bueno si lo sacamos ahí Pero Pero los competidores fuertes No hay forma de sacarlo Eso es para Para los competidores Término medio Los que están ahí Como mitad de tabla Débiles Tú puedes hacer matemáticas Y quedo adelante Y saco a este Pero competidores duro No hay forma de sacarlo ¿Tu coach? ¿Tu coach? Daniel ¿Quién es mi coach? Ni yo ¿Él te entrena? Tengo una pregunta Sí, él me entrena Tengo una pregunta ¿Le tienen miedo a Nixon? Yo no le tendría miedo a Nixon Y no he demostrado nada De hecho Nixon No he demostrado nada En Etapa Verde Es la realidad No, pero tú quieres que te digas la verdad La verdad Es mejor sacar un experimentado Y tener a dos nuevos Que tener a dos experimentados ahí En esta ocasión Porque Nio Con lo que acaba de hacer Me da a entender Que el man puede llegar lejos Además se le ve Muy buena condición física De hecho se le ha visto mejor Que el señor Nixon Yo quiero mucho a Nixon Pero ahorita mismo El más peligroso Entre Nixon y Nio Es Nio ¿Quién será más peligroso? Chuzo Nio Nio Pero ojo Yanfi Tú sabes que a Yanfi Cuando lo pican Como ahora Él saca Él está bravo de verdad Cuando a Yanfi lo pican Él demuestra De hecho así lo hizo Adrián Y sacó como ese Yanfi Que estaba dormido No sé ahora Vamos a ver qué pasa Al final Tú decides Al final estaba hablando Con el lobo Con Yanfi Con Kevin Para ver cómo Kevin Se posicionaba Y tú sabes ¿no? Ahí iba el pelado Para que pasara Y se acercó Nio Y dije bueno ¿Cómo yo puedo participar En la tómbola? Yo quiero un par de puntos Mi tiquetito está aquí ¿Me lo ponchan? ¿Sí o no? ¿Qué es que el lugar? Ajá Y fue hablando con todo el mundo Y dije bueno Si vamos a hacerlo así Vamos a ponchar el tiquete Kevin primero Tú segundo O sea lo que sea Yanfi Después del segundo Pasaba igual el lobo Y quedamos así Y dije bueno ¿Por qué? Porque él me dice Quiero sacar a Nixon ¿Quién te dijo eso? Nio ¿Nio te dijo eso? Esas son las partes Que no escuchan Eso es Claro Desde la boca para afuera Se lo dijo a los rojos Para que ellos le creyeran O sea tú no Los rojos pues Y dije bueno Vamos a hacer la matemática Y la matemática Era exacta Por 40 puntos Se iba a quedar Nixon Literal Por 40 solamente Más Yo creo que los rojos Se confiaron Yo creo que Nio Ya tenía claro Lo que iba a hacer Desde un principio Le sembró la semilla A los rojos Y los rojos comieron de ahí Y al final Nio hizo lo que quiso hacer Que al final Kevin tuvo el paso en sus manos Porque él tuvo la competencia adelante Si él quedaba primero listo Pero al final aflojó No sé si es que estaba cansado O si que confiaba en la estrategia No es que igual Tú te notabas en las pasadas Nio se aguantaba Él se aguantaba Cada vez que se acercaba a Kevin Y tengo que decirlo O sea yo me di cuenta Tal cual Yo Nio trabajándole Se va a cumplir Y se va Nixon Yo estaba triste Yo allá la vida Pero de la nada Apretó en esa última Ida a campana O sea fue así El man dijo Bueno esta oportunidad De sacar un rojo Voy a aprovecharla Y lo hizo Nio cuidado Porque recuerda que Nixon Te puso el pie A la camiseta verde Yo le voy a dar suave Yo le voy a dar suave Claudia le va a dar suave El chamo agarró y bailó Media coreografía De Bad Bunny Ahí antes de tocar la campana Y de la nada vino Nixon ni que buena 12 segundos Te fuiste Y ya Imposible Así que Nio Yo no sé Que va a pasar La próxima no vengas Pidiendo puntos Porque yo sé Que lo que es Jumping Yo no sé Si te vas a meter Una patada Lobo Yo tampoco sé Si te vas a meter Se va a tirar Por la escalera Y Jan también Así que Por ahora Es tu pelea con Nixon Vamos a ver Si te pone el pie o no Vamos a ver Entonces Jumping Ya te picaron Ya despertada No si es que yo Acabo de decirle A Michelle que Brother Me siento como Si Rosma Me acaba de quemar Tú me entiendes Como si Como si Como si me acaba De dejar No me dolió Me dolió Me dolió más que a Kevin Eso es lo que me impresiona Me dolió más que a Kevin Que yo estoy tan tranquilo A mí me dolió Porque se acercó a mí Ey brother Antes de salir De campana hermano Y yo estoy así Ya ready Ya sabíamos Lo que íbamos a hacer Me dice Ey eres un man de palabra Vas a cumplir con tu palabra Yo brother Voy a cumplir con mi palabra Yo soy un hombre Mira lo que le hizo a Kevin La palabra de hombre Está así Dolida Eso es lo que dolió Tú sabes por qué duele Porque yo anío Inclusive en sus nominaciones Yo siempre le he dado técnicas Lo apoyo Porque lo veo como un buen prospecto Un pelado que tiene Tú me entiendes Tiene patalos rojos Ya tiene madera escarlata Ya yo sé que él es rojo Ya lo confirmo que él es rojo Ya yo sé que él es rojo Pero mira de mí Me dolió Me desilusioné Como persona me desilusioné Porque adivina Al final es individual Claro que sí Pero Pero ¿sabes qué pasó? Él me dio su palabra de hombre Él me dio su palabra de hombre Ahí Dios mío Hay palabra de mujer ¿Sabes por qué? Porque me da más rabia Porque me dijo No le metas Quédate de último Adivina Yo ya estaba jugando con el tanque Que jugó la psicología No, pero eso ya estaba planeado ¿Sabes? Y ahora caigo en cuenta Porque yo vi A Nixon Nio y Chamo Antes de que nosotros habláramos Ellos estaban en la esquina Allá hablando Yo fui a buscar mi termo Y estaban ahí hablando Pero no me quise quedar ahí Porque Mentira, agarré mi termo Y los vi ahí Papi, eso se estaba cocinando Ahí Ahí estaban preparando la comida Lo que iba a pasar aquí Me da Es so funny Es funny Oh wow ¿Sabes cómo es decirte en español? ¿Cómo es que se dice? Muy gracioso O sea, me da mucha risa De que toda la temporada Había un papá mío aquí Papá Papá, papá Que está dándose golpe de pecho Por eso De eso se trata Calle 7 Aquí es donde se demuestra Quién es quién Yo nunca quise ser papá de nadie Poquito a poquito Estoy demostrando Y no ha pasado nada Mañana también empieza otra etapa Pero ese es para la próxima Nixon se va contigo No te dé golpe de pecho Y que papá Que tú no eres papá Aquí es nadie Ni de Neo Ni de Neo Ni de Neo eres papá Porque Neo fue el que te salvó Ahí vino brother Ahí Se estaba muriendo Ya la tumba estaba puesta ahí Ya habían Ya estaba el hueco Ya estaba el hueco Neo así ve Agarró 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 a Kevin Agarró a Nixon así Y tiró a Kevin Y que vaya En fin En fin Para despedirme de la gente De mi gente Del streaming Papá mío No eres No eres papá de nadie Neo Si es tu papá Lo agarró de la mano así Ve Venga Bueno Neo Neo más que nada Dice que hizo esto Porque él quería ser El competidor El revelación ¿Cómo es que? El novato revelación De la temporada Y bueno Lo consiguió Ay conchale Lo siento Por allá en el fondo Está el señor Nixon Rapidito producción Nixon por favor Este es un comentario Que no puedo dejar De tener Acá está el equipo Amarillo Al lado de él Y yo para cerrar Obviamente tengo que acercarme Permiso Buenas Nixon Ahora Ya estoy viviendo La tía Una aura La tía aura Te vino a traer Una aura A ver Nixon El equipo escarlata Dice que ya tú Tenías el hueco Tenías ya el hueco De tu sentencia El día de hoy Vino Neo Y te sacó a ti Y tiró entonces A A Kevin ¿Qué tiene que decir Nixon con respecto a esto? Porque O sea Mucha gente Obviamente espera Ver de ti Un poco más Y hasta tú mismo También sientes que Le debes eso A la fanática amarilla ¿Qué tienes que decirle? Sí De hecho De hecho Te lo mencionaba a ti también Se lo mencionaba A Eddie Kelly Al chamo Primero No se quiere morir En competencia Eso es lo que No quiere Pero entonces ¿Qué estás esperando? ¿Te vas a morir? ¿Te vas a morir? Te vas a morir Tal cual Tienes que quemarlo Y darlo todo Hasta que tú No puedas más Ese sentimiento No lo has sentido Porque yo te he visto Que empiezas así Relax como para aguantar ¿Aguantar qué? Si tienes que darlo todo ¿Qué estás esperando? Eso es lo que Lo que ¿Estás esperando ahora? Mentira No, no, no Eso es lo que Me hablaba con Eddie Kelly Chamo Bueno Ok, mira Vamos punto por punto ¿Hay tiempo? No hay tiempo Así que esto es breve Nixo Primero, rojo Punto por punto Rojo Cobardes Eddie Kelly Chamo Grandes compañeros Neo Orgulloso Espectacular Espectacular ¿Qué? ¿Por qué los rojos Son cobardes? Mira, a mí me parece cobarde De que tú te reúnas con Digo, al final son rojos ¿No? Claro Y se pongan de acuerdo Para sacar a alguien Es válido Son estrategias Es válido Es válido Pero para mí es cobarde Competencia Para mí es cobarde Ahora Si me hubiesen sacado Vamos a suponer ¿A quién van a sacar después? A Kevin ¿Tú crees que ellos se van a reunir? O sea Son estrategias que van pasando A medida que van pasando los días Se van adaptando Pero O sea Aquí yo no le digo nada Aquí todo el mundo compite por su lado Yo siempre he dicho Le he dicho a todos ellos Que cada uno haga lo suyo Porque al final Cada uno se esfuerza por esto Y yo no le voy a pedir al chamo Que O sea El chamo entrena duro Eddie Kelly entrena duro Todos hacemos sacrificio Yo no voy a Yo no voy a limitar El sacrificio del chamo Dice que chamo Mira que O sea Yo no voy a hablar eso con el chamo Yo no voy a hablar eso Con Daniel Yo no voy a hablar eso Con ninguno de los competidores Pero son cosas que se dan Y Nio lo hizo Y hoy Se vio demostrado toda la estrategia Que se armó Para poder Que Nixon Se mantuviese dentro del campo de batalla Calle 7 de Panamá Que grande es Nio la verdad Yo no me lo esperaba Yo no le pedí nada a él Pero que buena persona es Nio Que grande No de verdad O sea El equipo amarillo dice que No él no sabe lo que hizo El equipo amarillo obviamente Siente que es una buena persona En cambio el equipo escarlata Piensa lo contrario de él Y así es esto en el campo de batalla Mensaje final No está bien De hecho Nio Cuidado ahí escarlata La otra temporada Eso es lo que estábamos hablando Nixon para cerrar Porque o sea Que tienes que decirle a esa fanática María que espera más de ti A partir del día de mañana Que inician de nuevo Con puntuaciones Vamos Voy a morir No te vale Voy a morir Me disculpan Voy a morir Vamos a ver si esto es cierto Vamos a ver que pasa En el campo de batalla De Calle 7 de Panamá Lo cierto es que hoy estuvo el día Miren Belleza De esos días que me encantan Y yo sé que ustedes en casa También hoy La vivieron así como yo Así que con esto Ahora sí Cerramos la tarde del día de hoy Ya mis queridos productores Se van a grabar Lo siento amigos Pero es que teníamos que llevarle A todos ustedes en casa Todo lo que sucede Aquí en el campo de batalla De Calle 7 de Panamá Nos vemos mañana Con mucho más Chao 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 Chao